hola amigos y público en general muchas gracias por seguirnos en esta serie de vídeos tutoriales bien vamos a seguir con el siguiente proceso terminamos de registrarnos en nuestra comunidad de ayuda mutua entonces el siguiente proceso es vamos a crear una cuenta un monedero virtual en ese caso va a ser un monedero de blockchain bien vamos a nuestro navegador de internet y vamos a buscar en google dentro de la página de blockchain vamos a monedero vamos a crear nuevo monedero vamos a leer antes de crear nuestra cuenta dice la seguridad de la contraseña se requiere una contraseña al menos de 10 caracteres de longitud para garantizar que incluso si nuestra base de datos se ve comprometida tu monedero seguirá estando seguro una contraseña de 10 caracteres de longitud tardará normalmente más de mil años en ser descifrada ok bien somos conscientes que esta plataforma de blockchain nos da una seguridad para nuestro dinero que va a estar almacenada en el sistema ok entonces vamos a ingresar nuestro correo electrónico y vamos a escribir nuestra contraseña correcto ahora vamos a continuar muy bien el siguiente proceso nos muestra un mensaje para tomar nota del mensaje que nos va a salir acá ok correcto ya no salió entonces un cuaderno o no sé o donde tú puedas anotarlo estas palabras de acá porque servirán en el futuro o caso contrario también puedes imprimirlo bien vamos a dar en continuar correcto ahora ya nos sale el identificador prácticamente este identificador que estoy resaltando con el mouse es nuestro usuario de acceso a nuestro monedero entonces hay que apuntarlo en un medio físico ok luego vamos nos pide para ingresar nuestra contraseña correcto ahora abrir monedero bien ya estamos dentro de nuestro monedero ok vemos tenemos 0 btc 0 bitcoin 0 dólares y en la parte de acá tenemos dice esta es tu dirección bitcoin ahora aquí encontramos 34 dígitos la cual va a ser nuestro nuestro número de cuenta de nuestro monedero blockchain ok ok entonces vamos a seleccionar los 34 números y letras que encontramos acá vamos a copiar luego nos vamos a nuestra área de trabajo de mm global y vamos a la sección cuentas vamos a agregar luego en la parte del nombre de la cuenta vamos a poner nuestro nombre por ejemplo en este caso es el nombre para identificar nada más en big vamos a poner en la segunda opción btc en mayúscula ok btc y el nombre de banco nos saldrá automáticamente bitcoin correcto ahora el número de tarjeta no vamos a insertar nada y el número de de cuenta personal vamos a pegar lo que anteriormente hemos copiado en los 34 números y letras de aquí correcto vamos a copiar nuevamente y vamos a pegar luego vamos a ingresar nuestro apellido y ya está muy bien ahora vamos en guardar ok muy bien ya tenemos nuestra cuenta de blockchain insertada y vinculada ok nuestro monedero blockchain ya está vinculada al sistema de mm global ok ok muy bien ahora vamos a confirmar la creación de la cuenta de nuestro monedero blockchain y para eso vamos a ingresar a nuestro correo electrónico y vamos a abrir el mensaje que nos han indicado ok vemos el enlace de inicio si nos damos cuenta aquí vemos el enlace de blockchain.info y billetera y después de wallet empieza con después de wallet y el slash desde ahí hasta el final es nuestro identificador o nuestro ID ok en este caso vamos a verificar la cuenta y dice verificación de enlace y clic en la parte de acá por primera vez pero luego después cada vez que nosotros queremos acceder a nuestro monedero y revisar cuanto el dinero que hemos almacenado entonces vamos a ir siempre vamos a dar clic en el enlace de inicio ok porque nos va a llevar directamente con nuestro identificador ok pero en este caso como es primera vez vamos a hacer la verificación de la cuenta correcto ahora nos lleva nuevamente muy bien ahora en la parte de acá dice tu correo electrónico fue verificado exitosamente ok vamos a cerrar este enlace de acá ingresamos nuevamente al enlace de inicio que eso vamos a hacer todas las veces que queramos ingresar a nuestro monedero y como podemos ver ya nos lleva con nuestro identificador por defecto ok por eso yo recomiendo cada ingresar desde nuestro correo electrónico desde la página desde desde el enlace de inicio de nuestro correo electrónico ok entonces aquí vamos a ingresar nuestra contraseña para verificarlo y abrir monedero muy bien como vemos ya estamos dentro de nuestro monedero ok entonces vamos a cerrar esta página ok ok el siguiente proceso es brindar la ayuda económica dentro de la plataforma de nuestra comunidad de ayuda mutua ok ahora para esto ya yo estoy preparando un nuevo video tutorial la cual ya también estaré subiendo y hacer llegar a cada uno de ustedes muchas gracias amigos un apretón de manos a la distancia y muchas gracias hasta una gran oportunidad